Hola hermosa gente de YouTube, ¿alguien se ha comido un pérsimo bien maduro? Miren, les voy a presentar, ya lo partí Este es de un tipo y estos son de otro tipo, estos se pueden comer más verdecitos Miren Pero este no, este tiene que estar así como está este, bien maduro, así de ya bien aguadita su cáscara Miren Bien madurito, todo, todo bien Porque si se lo comen un poquito verde les va a dejar una capita en la boca como como pegamento, como algo así, látex Y bien madurito, no, está delicioso, está bien dulce Y este no, este si se lo come, aunque sea un poquito verdecito Este, sabe diferente Pero yo se lo recomiendo más maduro que estos Que se sientan un poquito blanditos, estos se sienten un poquito macicitos Cuando vayan a comprar un pérsimo, escojan los de preferencia más grandes que estos Porque estos, yo creo que estaban un poco tiernos Porque ya tiene mucho que los compré y no agarran color Están así amarillos descoloridos Y se están como arrugando, miren Esos señas de que estaban tiernos aún Ese todavía está más brillosito, miren Está un poquito más sazón, está un poquito más grandecito que este Esa es una chapa yo creo que del sol Y así escojan los grandes Para que se les maduren bien, bien, bien maduritos Y voy a comer un pedacito Ay, se les va a antojar Si se les antoja y en su En su comunidad, ay, pues corran Vamos a comprar uno antes de que se acaben Porque dura bien poquito la temporada A ver, vamos a ver a que sabe Se puede comer la cascada Porque está bien blandita, pero Pero yo no me la voy a comer Porque mis perritas me están viendo con tanta Con tanta Y les voy a dar las cascaritas Y ni modo No, hay entero, no más cascarita Pero están bien blanditas Y les estoy dejando carnita Para que les separe Pobrecito Qué mala soy No les doy fruta entera Les doy la cascarita ¿De qué les voy a dar? Cuando parta acá yo sí les voy a dar con carne Este no, porque es el único Y creo que ya no hay Se acabó la temporada O no sé si apenas empieza Claro, me costaron caros Fueron dos, ese Y uno más chiquito que este Por un dólar Por veinte pesos De modo, hasta que le vemos el fin Sabe como a Están bien dulces, bien jugosos El sabor De repente es parecido al mamey Pero en jugoso Porque el mamey es un poco más sequecito Ay, no sé cómo decirles A lo mejor a mí me sabe de un modo Y a ustedes le sabe de otro Así que de preferencia mejor Pruébenlo si tienen una oportunidad Hasta luego gente de YouTube Me despido Disculpen si les antojé Pero no me quedé con las ganas Hasta luego Saludos a todos Adiós Adiós Adiós